¿Qué es lo que está de Puchungo? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Algunos nomás, porque hay unos malcriados. Yo les voy a responder, ojo. Mándeme saludos, no hay problema. Los malcriados se los respondo, compadre. Así me pongan pitito. Ya. Pitito, sonó feo, ¿no? Ya. Saludos, Puchungo Yáñez. Saludos desde Castellón, España. Siempre veo tu programa de bendiciones. El Pato Luca del Norte. Un abrazo, Pato Luca. Chévere, mi causa. A ver, ponga más grande, pero la visión está fallando. Puchungo, ¿estás libre? Me encanta cómo entrevista. Sería bacán que también encuentre hincha legendarios. No por los años, sino por el verdadero amor de su club. Pensá a este hincha gareca. Pensá. Carmen. Carmencita, ¿ah? Tenemos féminas. Tenemos féminas, está bien. Acá hay otro. Soy argentino. No me despedí un minuto, me encantó. Ché, boludo. Pará, pensá. Gracias, mi hermano. Dulio, 317. Gracias, maestro. Puchungo, solo mirarlo. Da risa. Ah, p***, que tu payaso soy. 1982, mancha. No, es una chica, creo. Perdón, o es un hombre. No sé. Si es una chica, disculpe. Si es un hombre, no sea chistoso. P***, que tu payaso, que soy yo. Yo le soy sincero. A mí no me gusta el fútbol. Dice Mónicas. Mónica.es 2016. Avísame, porque no voy a estar leyendo una vaina que me hacen triza después, ¿no? Yo le soy sincero. A mí no me gusta el fútbol. No sé quién juega y en qué equipo juegan. Pero estas entrevistas son lo máximo. Muchas gracias. Saludos desde Japón. Arigató, arigató. A ver si mandan okane. Ya saben, si quieren aparecer aquí, tienen que dejar su comentario, su like, suscribirse. Y van a estar en los comentarios y sepan mandarles en todas partes del mundo. Gracias a la gente de Japón, Estados Unidos, que están ingresando mucho a comentar y en Argentina. Bendiciones. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy sábado lindo para todos ustedes. Antes que se me olvide, porque después me molesta la gente de la producción, Betano. Gracias a la gente de Betano. Gracias a Depor por la confianza, por el programa. Los titulares, muy chungos. Muy agradecidos por la acogida. Gracias por la visita de la gente. Tienen que suscribirse, ya saben. Suscríbanse ahí en la campanita y listo. Hoy tenemos un invitado. Yo tengo dos compañeros que van conmigo que... Súper tardazo. Dos. El Cholo Marrú y Esteban García. Los dos. Y son transparentes. Son mejores transparentes que tú lo ves, te inspira respeto, lo ves fuerte, grande. Lo conoces, es un alma de Dios, un pan de Dios. Te ríes todo el día, querido por la gente de Alianza, obviamente. Juegué en la selección. Es de los jugadores que yo veía jugar cuando salía y se acuerdan de José Velázquez, ¿no es cierto? Parado, nunca reguido como nosotros, que nos poníamos todos chiquititos. El Guido salía jugando, calidoso, rascado cuando tenía que rascar. Vive en Miami, según él. Dice que Miami, yo le creo. Pero en toda la vida tú has terribleado. Desde los 12 años, puchungadra. Y tanto prenderlo me gustó. Pero normal, tu viejo nunca se molestó. ¿A dónde se va a molestar si yo le compré los cigarros? Pues mi madre, yo decía a alguien, no, voy a entrevistar a Canco. Qué rica pollada van a ser, me dice. ¿Cree que tomamos, no? Bastante. Compare, esta se me hizo matar de risa. ¿Dice que un día usted ha atado un lacio? Claro. Para, Fede, otra huella de ese samba. No, al que Dios lo dio, San Pedro se lo bendiga. Yo era 9, puchungo, cuando era chivolo. ¿A lo balán o más técnico? No, no, no. Juegué 20 partidos, un gol, dice. Tu compañero de cuarto de siempre, tu causa, tu hermano. Mi hermano, a ver, yo tengo varios hermanos, pero hay uno que fuma. ¿O no será el beso de moza? Zapazo. Este programa llega gracias a Betano.com. Betano, el juego comienza ahora. El alucinante mundo de los deportes llega a ti con Betano Bet Builder. Combina diferentes mercados del mismo partido en una apuesta simple. Betano.com, la mejor casa de apuestas del mundo. Tengo que presentarle y agradecerle estar con nosotros a mi hermano Cancún. Cancún, el bravo. Mi hermano. Mi hermano Canco Rodríguez. ¿Cómo estás, Canquilo? Todo tranquilo. ¿Todo tranquilo? Con esta presentación que yo se vendió a Barcelona. Hermano, te han hecho patos, terrible. Sí, eso no estaba en el contrato. Pero Cancún, tú toda la vida, de verdad, Cholo Marrú, me acuerdo, tapabas. Me parece. Juvenile, me parece. Pero la vida, tú has terribleado. Desde los 12 años, Puchumar. ¿12 años? 12 años. Pasa que mi viejo, viejo es quemador antiguo. Y me mandaba a comprar cigarros. Y me decía, tengo que ir a más vago, vago. Péndeme cigarros, me decía. Y yo, hasta que le agarré gustito y ya. Los Rodríguez somos fumadores. Ah, o sea, prenden el cigarrazo. Claro, él se llegaba de la chamba, se sentaba y quería que prendieran el cigarro. Y tanto prenderlo me gustó. Ah, ¿no te quiere decir? Pero normal, tu viejo nunca se molestó. ¿Cómo se va a molestar si yo le he comprado los cigarros? Por mi madre, yo decía a uno en pantalla. No, voy a necesitar a Cango. Qué rica pollada van a ser, me dice. Sí, ¿no? ¿Crees que tomamos, no? Bastante, ¿eh? Les juro que he tenido viaje con Cango. Nos matábamos de risa con el pavo. Ahora vamos a hablar de Profe Arrué. De Profe Arrué. Un personaje de aquello. Sí, Profe Arrué, terrible. Cango, acá tengo unos datos así de tu barrio. Ustedes tienen un silbillo entre amigos. Claro, los vagos. Los vagos. Ya salían toditos, claro, los vagos. Era un silbillo clásico ese, ¿no? Hasta ahora, hasta el día de hoy. ¿Ah, sí? Hasta el día de hoy. Para salir a entrenar, se buscaban, se buscaban. Claro, o sea, nosotros había un señor que se llamaba Genaro. ¿Ya? Él se pasaba con su silbato a las 5 de la mañana. La gente salía a correr, a jugar pelotas, a entrenar. ¿En San Juan? En San Juan. ¿Aman ya? Sí, nos íbamos a diferentes sitios. Todos con los sur. Vía Salvador, vía María. Esos terrales, ¿sabes? Juegas con lámpas, porque antes de partida te quedas que un trinco. Por acá te llegaba la lenta. Claro. Pero es buena chamba para la llanta. Todos los días, todos los días. Ah, mire, ¿y 6, 5 de la mañana lo sacaban? 5 de la mañana lo sacaban. ¿Y la gente salía? Salía, salía. ¿Una mancha de cuánto, más o menos? No, seríamos como 20 personas, más o menos. Ah, mire, ¿y ese silbido era clásico entre ustedes? Clásico, clásico. Ya la gente sabía, ya era. Ya la gente, ya fue. Buen dato, buen sapo he tenido. Buen sapo, ¿ah? Y después sí, me dicen. Hay una del Cerro de Pasco, dice. ¿Cuál? Saliste arrancado atrás de Rachumí. Ah, Rachumí. Estábamos jugando Rachumí y Rachumí me escupe la cara. No. Y yo no podía ni hablar, flaco. Y yo le decía, en Lima te mato. Qué bravo de esa ya, ¿no? Ya claro. Te jugarás de bravo. Pero cómo te escupí la cara. No le dije nada. ¿Por qué no le dije nada? Pero los chapates. En Lima. Ah, en Lima. En Lima los chapé. En Lima los chapé. Pero ya sabía, llegó. Claro. Llegó de guapo igual. No, no metimos al camerín. Porque también le hizo la bronca a Pancho Pizarro. Ah, ese chico era trompeador. Sí. No, loco era. Porque se le dio la bronca a Pancho Pizarro. Tiene que estar loco. Estaría borracho, ¿no? Y antes del partido nos metimos al camerín. Y estaba, pero al fondo. Obviamente yo estaba atrás de Pancho. Ya. Por si la conocía. Por si la conocía. Y ahí entraron y... Y nada, el tipo no salió. No salió, no salió. ¿Y a la hora del partido? También puñete, patada, todo. ¿Por donde pasaba? Por donde pasaba. Y ya todos se compraron el premio. Claro, claro. Pero nada, después jugamos juntos en el Auris. ¿Y en el primer encuentro? No, ya, no hicimos pata. ¿Ese encuentro va acá? Sí, no hicimos pata. ¿Se disculpó el hombre? Sí, se disculpó. Compare, esto se me hizo matar de risa. Dice que un día usted ha estado en Lazio. Claro. Para, Fede. No vas a tirarle el Lazio. Lo que pasa es que mi jato, la tenista después le meten sus lacurracos porque son mochitas, pero... Y un día quedó por ahí un poquito de crema para lasear y mi hermano me dice, ven, y me mete la vaina. Con mi yo me hacía y me daba mi rey al costado. No, de la que media. ¿Y te vio lo que era Lazio? Todo. ¿Ah, te fuiste a ciego? Claro, todo. Se sabe, hace un mes te dura el pelo laseado, el pelo. Hasta que yo me embarcaba, me voy a la que nada. Compadre, usted era hincha de Grupo Menudo. Yo soy Javier. Yo soy Javier. Yo era Javier. Ay, lo que eres su pobre aquí, ¿no? No sé qué era. ¿Qué te haría? Dile Menudo, y te va a decir tal cual. Yo soy Javier. Tú eres Javier. Ven, claro. Todo, me la sé. Todita me la toco. Claro. Ah, hincha de firme. De firme, de firme. ¿Por qué, padre, ustedes? Astrangión, salsa. Por mi hermana, ve. Mi hermana tenía ahí el menú, vino con fuerza. Y yo atrás de ella, atrás de ella, y ya, me vacilaba. Yo era Javier. Sí. Yo era Javier. Ah, le metías. ¿Con actuación todavía? No. Claro, con actuación. En Pamplona no había pista. Ya. Entonces, cada cuadro hacía su parriada, todo, con su choco, con todo. Y yo era otro menú, yo era Javier. Ah, le metí a coreografía. Claro. Porque bailaba gigante. Claro, claro. Ese era coloradito, ¿no? Claro, claro. ¿Y el Benbón qué era? No, el Benbón no, el Benbón no estaba todavía. El Benbón en su barrio, el Benbón, en más allá, es puro, puro mongolito, son de barrio. Jajajaja. Vamos con el primer titulado, que no sale espectacular, risa, nada más, ¿no? Pamplona mejor que Miami. Canco jugó en Miami, de Lima, o sea, San Juan de Miraflores. Maestro, ¿qué tal fondo, ah? No, otra vez. ¿Ah? No, ahí mato, ah, esa chica, mi mujer me va a hacer la bronca, puy chungo, ah. Ahí está elegante, compadre. No, qué lindo negro, concheso, man. Es un güeyo, ¿ah? ¿Otra güeyo de ese samba? No, al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Y, compadre, ese fondo espectacular, ah. Eres un terral de la puta. ¿Tu barrio, tu barrio neto, cuál es? Ese es mi barrio, Pamplona. Pamplona. Pamplona Baja, no. Pamplona Baja, de ahí han salido varios. Claro, el Bembón, la Verita, el Churre más arriba, el Churre Pamplona Alta. Ya. Lalo Gallardo, sí, varios. Pero mi barrio, mi barrio, Pamplona Baja. Allí era así en mi jato, ah. ¿Ahí mismo estaba? En mi casa, en mi jato, mi jato. ¿Toda tu vida ahí? Sí, toda mi vida. Ya, bueno, después me fui a vivir a otros sitios, pero siempre. Siempre volví a esa casa. Pero los terrales, jugadas en tierras. Claro, imagínate con este clima, esa lluvia. Esa pelota, ¿cómo pesaba? Uy, un pelotazo eso. ¿Cómo pesaba esa pelota? ¿Te lo digo que tenemos jugado con lampa? Y esa vaina, parece mentira Cancún, te ayuda técnicamente, ¿no? Sí, claro. Claro, la pelota venía así, parecía un conejo. Claro, no sabías a dónde agarrarla. Tenías que tener intuición, todo, ¿no? Porque nosotros nunca hemos trabajado técnicas, nada de eso. Eso es verdad. Nunca has trabajado, exacto. Yo no me acuerdo haber jugado 4-4-2, que me eché 4-3-3. Salíamos a jugar de defensa, de volante y delantero. Exacto, me fui a jugar contra la pared. En el patrón había unas veredas grandotas. Cualquier vereda, dos piedras, era una pelcha. Había una vereda que era así. Un algo acá y otro algo acá. ¿Cómo hacías gol? ¿Qué suena? ¿Es verdad? ¿Cómo fue? ¿Una L? Una L era la vereda. Un algo acá y el otro acá. Yo era nueve, puchungo, cuando era chivolo. ¿A lo balán o más técnico? No, 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 fue 20 partidos, pungo, dice. Puchungo, ¿qué estás? Hey, mi querido sapo, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Haz como yo. Todos sabemos que Betano, la mejor casa de apuestas del mundo, te ofrece cientos de alternativas para jugar. Y escucha esto, si eres cliente nuevo, podrás reclamar tu bono de bienvenida del 50% hasta 500 soles para vivir el deporte al máximo. Betano.com, el juego comienza ahora. ¡Ah, chumare! Acá lo conocen a algún que tenía gente de puta, sí. Camino Blanqueazul. Kanko fue recibido en Alianza Lima por el Cholo Castillo. Kanko, mira, todo está bien en la foto, la que sale es espectacular, ¿eh? Pero ese fondo de Chucky Torrealba. La c***, ¿no? La c***. Sale con una estampa, compadre. Sale, la c***, la c***, la c***, Agelio. Chucky, mi hermano, un abrazo para Chucky Torrealba. Otro jugadorazo, Chucky, oye, p***, ¿cómo te encarabas ese enano, compadre? En mi categoría, en 7-2, jugaba de central. En mi categoría. ¿Con quién? Con Walter Machacuita. Con Walter, cuando se hablaba, con mi hermano. Con Walter, jugábamos. Que jugador también. Claro, muy candidoso. Y después, ya cuando me subieron en dos categorías más, para jugar a las 70, ¿te acuerdas que nos enfrentábamos? Claro, claro. Ahí jugaba de volante porque en el central jugaba Toño Moreno con Alexis Prado. O sea, el Cholo era de los que te trabajabas en la cancha, pero tenía ojo. Sí. Y a todos los que han pasado y a todos los que he escuchado, es que todos han dicho, compadre, que el Cholo solamente miraba y te arrimaba para todo. Tenías que ser negro para empezar. Él era mucho de eso, ¿no, compadre? Los negros, los cholos, los de barrio. Claro, claro. Somos los que tenemos más poder sobre los otros chicos, ¿no? Y eso pasaba con Alegras. Y el Cholo Castillo, el negro regular, se quedaba. Y el blanco tenía que hacer cueto, decía él, para que no se quede en Alegras. A su madre. La tenía alta, ¿no? A su madre, claro. Pero imagínate, ¿a cuánto negro lo ha visto? Claro. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Que yo pienso que Alegras es un equipo quimboso de gente que... Claro, claro. Tú no puedes perder tu identidad. Que te levante pueblo. Tú no puedes perder tu identidad. No, Alegras metiendo pelotazos y saltando. No puedes perder tu identidad. Mira, hablando, hablando, mira, este equipo, la gran mayoría es morochos, ¿sabes? Y hay un zurdo que ya no está con nosotros, que es el zurdo Rodríguez. El zurdo Rodríguez, claro. Que juega muy bien al fútbol, ¿no? Mi tinto, qué abusivo. Mi tinto. No se bañaba. Ah, no se bañaba. No se baña. No se bañaba, perdón. No se baña. Mi tinto, qué abusivo, ¿no? Vive en su carro. Vive en su carro. Como mete yuca. Tú tienes historia con él. Uy, uy, uy. Tengo unas candelitas con ese jugador. Espérate que se lo voy a guardar. Sácale la... Dale, sácale. Le damos. Carajos, si a todo el mundo tiraba en el trome. O este, ¿te habéis visto loco a ti? Claro. Claro. También me tocó a mí. A mí me llamaba. A mí me decía... Hermano, esta semana te toca, bebé. A mí me avisaba. Ah, ¿me vas a golpear? Está bien, compadre. Algún día voy a tener yo alguna camarita enfrente. Miren esta foto. Parco, ¿no? Parco. Cabo, Julio Altamirano. Altamirano. Puchito Prado. Puchito. Maña, no lo había sacado a Pucho Cancún. Purizada, yo. El profe Willy Laya, que está en todas también. El profesor Willy Laya y Bugaroff. Sí. Chato Rodríguez. Rosinaldo, el gato, César, Mágico y el Chato Rodríguez. Ah, su madre, buen oro, cuento. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal fotón? Qué rica foto Cancún. ¿A esta foto? Ya te la encuadro, me imagino. ¿Qué? Está empapelada en mi casa. Pasa, compadre. Si me puede decir, yo no puedo cocinar. Está llegando tarde. Te entrega hasta las 10. Te entrega hasta las 10. Tienes que arrancar. Habla con Popeye ahí para que te descuente. Marquinto, mi respeto. Puta, Marquinto, qué jugadora. El hombre le gustaba saltar las concentraciones, ¿no? No, Marquinto, Marcos, le hacemos tres libros, P de Marcos. ¿Alguna vez te tocó chapar con él? Claro. Yo cuando concentro, la primera que concentro, concentro con él y con el finalito. Juan Vidales. Sí, ya. Y ese cuarto era puro humo, pe. También, lucharon. Yo me hacía el tercio, que yo no fumaba el sol. Y yo me decía, no, tío, no fumaba el sol. Yo a... Ale, ¿qué tengo respeto? No, tío. Y hasta que Juan me dijo, fuma nomás, si yo te he visto. Ya, puta, pero era su humo. Marcos, yo tenía que contarme una que dice, ¿sale, no? De la... Dice, este... Yo no estaba. Me contaron. Dice que... Compari está tan concentrado y Compari se va a su casa. Dice, ¿no? Javier, te quedas un rato. Ya, ya, ahí. Entonces, Marco va ante Mauriño y le dice a Mauriño, pe. Ya hablé con el profe Compari y Mauriño era el tesorero. Me ha dicho que me des la plata de... Ahora es porque tengo un problema. Y Mauriño le da la plata. Marco, pum, cerrado. Llega Compari y se dice, y pa. Comienza el comentario, faltaba charunga. Y Compari se sienta, pe, ahí. Cuatro de la mañana, llega Chadum. Y, oye, ¿usted dónde viene? Bueno, espero que espiúe a mí, sale. Acá le tenemos la llamada. Este jugador. Aló. Aló. Buena, señor Pepe Soto, por favor. Mal. Ahora es el cuarto de pollo. ¿Cómo estás? Yo me he botado narizao, mi hermano. Acá tengo un invitado, mi hermano. Que tiene que estar acá sentado tú, ah. Vas a conversar con tu hermano. Te lo voy a poner al habla. Dice que tú le enseñaste a fumar cigarrito, Juan. ¿Quién? ¿Quién puede ser? Que yo le enseñé a fumar. ¿Tus compañeros de cuarto? ¿Tus compañeros de cuarto de siempre? ¿Tus causas, tu hermano? Mi hermano. A ver, yo tengo varios hermanos. Pero hay uno que fuma. Bueno, ¿será el besemos, ah? No seas más criado, hombre. No seas más criado que seas. Sí. Con el chubis, ¿por qué me estás haciendo triste? Comparito en mi corazón, ¿cómo estás? ¿Tú sabes que el flaco va a dar guas***? ¿Y tu compadito en mi corazón, no? ¿Tú sabes cómo lo que hago, león? ¿Tú sabes cómo? ¿Cómo, cómo? Digo, compare. Le escribo, pero compare. Tú no sabes, por WhatsApp. Al toque me llama. ¿Qué pasó? ¡Ah, chemos, hombre! ¡Sí, responde, chemos! Se desespera. Digo, compare, tú no sabes. ¿Aló? Eres bien mentiroso, ¿no? ¿Se cargó? Se cansa escribir. Se cansa escribir. Se demore, chisme. ¿Estás huevo? ¿Aló, compare, dígame? ¿Qué pasó? Oye, compare, tú también eres chismoso. No, yo soy curioso, tú eres chismoso. No, 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 no. Yo no soy chismoso, tú eres chismoso, curioso. Oye, compare, así, chismoso. Igual, 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 tú sabes que yo te amo. Yo te amo, yo te amo, este... Eso es pa' mamón. ¿Sabes? ¿Cómo, el cuarto de pollo, qué? Digo, ese cuarto de pollo, no, llama pa' joder, no más. ¿Tú sabes que yo te amo, mi tío Pinocho González? ¿Cómo tú estás diciendo? Y yo te enseñé a fumar, bobo. Si tú fumas desde los 13 años. 12, 12. ¡No! 12, 12. Y yo te conozco, nosotros, la primera convocatoria que hemos tenido a los 17 años. No seas abusivo, pues. Claro, pues yo fumaba un cigarro, dos. Tú fumabas más. No, yo fumaba un cigarro, tú fumabas premio, todavía me agarró malísimo. Sino que tú fumas tu carretilla, cuando te vayas, el pueblo al este te amaba. No, no, ahora es mi carretilla. Por eso que ahora no puedes ni caminar, a ver. Mi hermano, un abrazo analizado. Chimboso, mi compadre, ¿no? Ah, porque es de aquellos, de aquellos es. Reynoso, consejero de Canco. Canco no podía creer que Juan Reynoso fichó por la U. ¿Esta foto tú crees que hasta hoy no le quitan ese cartel a Juan? No, ni. Esas crunes se las van a quitar. Ni se las van a quitar. ¿No? Ni se las van. Tú también piensas, como yo, que parte de la antipatía que hay de mucha gente es por el tema de que se fue a la U. Claro. Aparte que no la conocen también. Si no le gusta Juan, Juan es bien antipático, si no le conoce. Juan, yo quiero que Juan vuelva a ser el Juan que todos conocemos dirigiendo. Claro. Porque como persona en el cara a cara o en el comercial en su casa. Claro. Es un tipazo. Tipazo. Que es un metódico, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre es metódico, ¿no? Sí, sí. Si la gente le tiene antipatía, yo también creo esa vaina de que al calesón no le pueden quitar esa cruz. No, pues. Y ahora se la lleva. La gente aléa de San Manuel. Ahora me parece que ha cambiado un poquito él en el sentido de, ¿no? Está manejando mejor el tema, pero Juan siempre ha sido así. Siempre ha sido así. No es de ahorita. Yo extraño al Juan, al Ogro, al Kid Chamberlain, porque es chamba, loca chamba. Que se preocupa por los más chicos. Sí, siempre. Siempre está pendiente. ¿Te pasó a ti con eso? Sí, claro. A mí yo me iba a su casa, él me llevaba todos los días a entrenar. Me llevaba y me traía. Hicimos una gran amistad. Yo estuve ahí cuando firmó, cuando se fue a la U, yo estuve ahí, estuve ahí. Ahí, cuando llegaron la gente alista con el contrato, comenzó a ver, a analizar, y él decía no, 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 no. Y ahí vino la gente a la U con la propuesta y se fue a la U. Porque esa época, a nosotros nos hablaron a varios para ir a Alianza. Yo estaba con la U, estaba comprobado con el técnico, dijeron a Precio Libares, a mí, Juan nos habló. Y sí, pues Juan quería ser un equipo, un equipo bravo. Ustedes eran jóvenes. Claro. ¿No? Y este, ¿cómo sentiste esa vaina cuando, o sea, tú ya sabías que se iba Juan? Yo sabía, claro, yo estaba, estábamos concentrados con la selección allá en el bosque. Ya. Y yo sabía que se iba, pero, y Juan la tiene clara, pero, tremenda chimba también nos va a pensar bien. Una amigua. Te va a pensar bien. No le, no le, no le hablaste esto, en su momento le dijiste. No, ¿qué le iba a decir? Yo era, yo era más chico que él, pero, ¿no? Yo le digo, Juan, que te vaya bien nada más. Aparte que si se quedaba, era más posibilidad de menos jugar, así que vaya, no me guste. ¿Tú querías que vaya todo? No, no me guste. Te conviene la uva. Te conviene. Y de ahí nos enfrentaste. Claro, de ahí nos enfrentamos. De ahí nos enfrentamos. Pero lo más bonito era después de los partidos, ¿no? Sí, mi respeto a Juan, ¿eh? ¿Qué? Mi respeto por ese muchacho, ¿eh? Mi respeto por el Caezón, ¿eh? Ese es el mejor. Sí, claro. Ese es el mejor. El Caezón, claro, el Caezón es capo en esa vez. Sí, sí. Uy, el Caezón. Sentadito, tranquilo, no jode a nadie. Sí, hombre. Seriecito. Se pone su pañal porque no va ni al baño el coche. Oye, compadre, ese jugador, ese jugador que tiene una sonda, ¿no? Hasta que llega, hasta el water, llega, se mete... Anécdota de Camerín Grone. Canco pasó sus mejores momentos en el equipo de sus amores. Esta es donde es Cusco, esta foto, ¿no? Esta foto es Cusco, ¿no? Claro, Cusco. El primer partido del 93. ¿Tu debut, no? No, no, no. El primer partido de... ¿Tu debutas con qué equipo? Con Guaral, en Lima, en el 90. ¿Arrancaste? No, entré. ¿Por quién? Por Charón, creo. O sea, yo iba a arrancar. Porque Charón hizo una charunada. ¿Una charunada de aquella? De aquella. No llegó a entrenar y ya, pero yo iba a jugar. Y ese día que iba a jugar, fue el ganar árbitro. Entonces, Charón, a la siguiente semana lo perdonan. Ya estaba recuperado. Ya estaba recuperado. Ya estaba... Ya se había acabado el suero. Se había acabado el suero, ya estaba peorita. Arranca Charón. Y ahí otro, faltando 15 minutos, 20 minutos. ¿Cómo te sentís? Feliz, imagínate. Me fui lateando de Nacional a Tarrupe, para agarrar mi 5, para irme a Pamplona. Me quedaba chico. Me bajé en el pozo. Esas 10 escuelas me quedaban chicas. Yo con 10, nadie me pasó la voz. ¿Y el profe Arrua en qué momento llega? En el 93. ¿Ya? No, el profe llega en el 92. Yo llego de Suyana, me voy a usar eso alianza y estaba el profe Arrua ahí. El profe Arrua es lo máximo. El profe Arrua es lo máximo. ¿Tú eres engreído, profe? ¿Te querías? A todos, a todos nos querías. El profe siempre hablaba, yo soy amigo de la hija y del hijo, que estuvo trabajando acá, también que era un hijo. Claro, Claudio. Y me hablaban, me decían, hasta que Canco era uno de esos hijos de mi viejo, decía. Sí, sí. Me creía el hombre, es un caso en la cancha, ¿no? Sí, sí, sí. El profe era lo máximo, el profe es lo máximo. ¿Es una charla del hombre? Es una charla, un día se llama la charla con un cigarro. Vamos a jugar aquí, aquí, acá. Y la gente prueba, me cae, no se va a fumar. ¿Cómo se va a fumar? ¿Cómo se va a fumar? Hasta algún cigarro con la cancha. No te creo. Sí, sí, sí. No sé qué le ha pasado. Le veía a un muchacho, vamos a dar, no hay nada, ya. Espere, vamos para la silla. Dice, profe, ¿me puede ver, me fumo esto? ¿Eh? Le hace esta foto, ah. Este es, este es, este es, este es, este es Ronald. Con Ronald debe ser, pero. Claro, con Ronald, este es Ronald. Sí, Ronald de eso. ¿Qué fue? Estaba en micro, primo. Cinco. Este es el largo, primo, ya. Alianza de joya, hoy continuidad copera. ¿Cuál es la primera copa que chapas ahí? ¿Copa qué? ¿Copa no? La otra, ya sé que es de chivolo, pero. Creo que. Libertadores. 93, pues, 94. Pasa que a mí me da tipo idea. Ese año. Pito. Estábamos por un partido, me chorrí, me desmayé en la cancha, me llevaron a la clínica y todo, entonces me dijeron que estaba mal de, tenía que operar de apéndice. Estaba en la clínica y ya preparado para la operación, llega el doctor de Alianza y me dice, bájate, tú tienes una tifodea terrible. ¿Dónde habría conmigo? ¿Qué tío habría conmigo? ¿Dónde? ¿En el barrio, seguro? Claro, tengo una vía niña, ¿eh? Y entonces, este, ya estuve ahí mal, entonces cuando yo lo sacan al profe de Roel, viene Brigitte, ya yo estaba recuperado, y juego el primer partido y justo tengo, o sea, yo no voy a jugar todo el año. Y ya estuve la suerte de hacer un gol y el otro gol lo hizo mi compadre, el chismoso. Que se fue, se trepó al alambrado. Que empezó, que es clásico, ¿no? Que tiene más bien de humo. ¿Por qué hace eso? Total. Un partido vi, ganaban 5 a 0 ustedes, creo, y le hizo el sexto gol de penal. Sí, de penal. ¿Y si fue así el hombre araña? ¿Se fue hasta arriba? Sí, 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 sí. Qué muchachito para romperse la camiseta, el lobo le tenía bronca el lobo. Sí, sí, bien, sí. ¿Sabes, mi compadre? Él decía, él era así, él era así. Mi compadre vende uno, ¿ah? Sí, recontra vende uno. Oh, pues esas carretillas eran buenas de Pepe Soto. ¿Y ahora cómo estás? Total hit, man. ¿Cómo así? No, ese, ese, cuando hizo su gol de su equipo. ¿Quién? Que parecía un caballo cojo. Exacto. Pero mi compadre en Muni era malísimo. No. Sí, malísimo, era decir, no lo he dicho. Era un terrible hueco, era como Pocho. Mira, Tulando y el aso, madre. No es que es malo. Pero Pepe ha jugado con viejos viejos, ¿sabes? Claro, Pepe ha jugado con los viejos viejos, ¿sabes? Claro. Con canto de frotado panadero. Sí, claro. Claro. Y después ya fue mejorando, fue mejorando. ¿Cómo, cómo? Fue terrible jugador. ¿Cuándo era malo este que te es más malo? Siempre le digo, siempre, compadre, tú con los que a veces saliste, yo lo veía, Pepe. Pero yo era un huecazo, Pepe. Es huecazo. Cuenta, cuando venga Pepe, se va a meter una defendida, Pepe. Yo no sé, compadre, ¿ah? La delisao. Puñeta, c***o, compadre. ¿Esta es la selección de dónde, compadre? Esa es la 93, Pepe. ¿Pero es la alianza o la selección de dónde? No, alianza. Ese parece, este, Haaland. De Bru. Polay, ¿qué tal jugador, Polay? Sí, Polay. Aldir, Darío y Cancún. La que, de verdad, que Polay, la que tú lo veías a Marco Valencia, compadre, y no a su mango, como Marco. Sí, inteligente, inteligente, Pepe. ¿Cómo la tocaba? ¿Cómo la levantaba? Inteligente, cortita, larga, inteligente. La que, bravo, de verdad, yo siempre lo... Yo lo admiro mucho a Marco, este, muy técnico, que hoy en día diría, no, no tiene movilidad, pero el hombre te la ponía donde le daba la gana. Sí, inteligente, Pepe. Si Mágico se hubiera cuidado un poquito más, alternaba más también, ¿no? Pero Mágico jugaba un partido, seleccionaba 18, jugaba otro partido, los cigarritos. Otro. Mágico, ¿sabes? Mi compadre Caremoca. Terrible jugador. Caremono, me dice. Era así, porque Mágico, una amistad, toda una vida con Mágico también. Otro que arrancó de puntero, ¿no? Claro. ¿Quién tiene más goles, él o Asombrío? Yo creo que Asombrío tiene tres y el Gato Mágico tiene cuatro. Oye, pero el Gato en los juveniles jugaba Gato, Cano y Correa. Terminaban con 20 goles, 30 goles. Yo no sé qué le pasó de primera. De verdad. Y tú lo agarras a Pinto, cuando Pinto recibe. Pero yo me voy, claro, yo me voy, Pepe. Tú te quitas, ¿no es cierto? Tú no tienes poco tiempo a Jorge Leno. Qué locura, Jorge Leno. Locura. ¿También te quitó la gana de jugar a ti? Sí. La verdad que era una locura el profe. Yo creo que al profe le dijeron que... Le contaron más la película. Sí, que venía, ¿no? Con puro... Venía a chambear a Corón con los barracones. Puro delincuente, ¿no? Sí, de verdad. Vino el hombre con el pie en alto, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo estuve... Es que me encuentras fumándome. Yo estaba en el cuarto. ¿En tu barrio o no? No, ahí concentrado. Se ofende acá. Se ofende. ¿Cómo se enteraba? Estamos en la primera temporada. La primera temporada. O sea, por la boca se molestó. Me voy a apurar por un gusto. ¿Cómo fue esto? Y entonces me voy a pegar mi cuarto. Mi cuarto me estaba... O sea, yo nunca me he escondido. ¿Por qué me voy a esconder? Entonces, te toca la puerta y te... ¿Qué pasó? Te da madre, hijo. ¿Estás fumando? Sí, le digo, estoy fumando. Apaga el cigarro. No, le digo, brofe, yo fumo delante de mi papá. Y mi mamá, ¿cómo no fumo delante tuyo? O sea, ¿y mi papá sabe que yo fumo? No, ¿qué? Y ahí estuvimos en el primero que me encontramos. Y ahí después vino el segundo. Me quiso mandar a jugar con los juveniles. Yo no quise ir. Y ahí ya nos me echamos y ya. Ah, y de ahí ya el hombre te puso la cruz. Sí, porque era jodido. Sí, jodido. Era jodido. Tú ahora que estás trabajando con niños y trabajando... Eso no se hace. Esa vaina no se hace. No se hace. Esa se escapaba, que nos metíamos en las concentraciones. Para uno era jodido. Eso no se hace. Y ese momento se... Eran otros momentos, ¿no? Otras épocas. Hoy es más profesional. No, claro. Eso no se hace. Hoy es más profesional. Y es bueno porque si tú lo hiciste y no tenemos... Tenemos, ¿no? La moral para decirle, muchachos, no lo hagas. Claro, no, eso no se hace. No lo hagas. No hagas risa porque son momentos... Claro, ya esa anécdota, tú lo tomas a la broma, pero eso no se hace. Ebrau, sí, claro. Siempre hay un respeto. Siempre tiene que haber todas esas cosas. Antes de ir con el último titular, suscríbanse. Quienes saber más, Arneo. Quienes escuchar toda la entrevista, sus clica ahí, sus like. Y ya saben, gracias a la gente de Epo por los titulares de Puchungo. Vamos con el último titular, compadre. A su Marta, que qué ruta que es un niñito, ¿ah? Sueño cumplido. Mario Rodizo, feliz a su niño interior. ¿Cómo está, compadre, acá? ¿Verdad? Se monochito tan guapo, compadre. No te digo yo, pero es de lo más lindo que hay. ¿De chiquito, compadre? De chicio arreglado y de... Usted ya era peposo de chibolo. Desde que nací, desde que nací, Javier me decían a mí. Ah, ¿por el de menudo? El de menudo. Oye, sí, tiene un aire, ¿ah? Tiene un aire, ¿no? Sí, sobre todo cuando pongo así. ¿Y quiénes eran los otros bailarines? Estaba, creo que estaba el peposo de ella, el chimpi. No me acuerdo bien, pero éramos como cinco. O sea, salíamos con coreografía, con vestimenta, con todo. Te lo juro, te lo juro, flaco. ¿Y todos eran morenos? Éramos tres negros y dos blancos, te lo juro. Éramos un espectáculo. Ah, hacíamos un chubu chubu. Claro, hacíamos un espectáculo, éramos. Vete a mi moto, ven claridad, todo, yo la tengo clara. Ven claridad, le mirá. Claro, claro. Ah, le mirá, porque yo también, yo les agarro en la buena época. René, venía René, Javier, Johnny, Miguel y Ricky. Así venían, así venían. ¿Cuál era el más chibolito? Ricky, el más chibolito, ¿no? El más chibolito. Después se fue a René y entró Ricky Martin. ¿Y quién era Ricky Martin? No, que todavía en esa época estaba René todavía. Ah, todavía no era, todavía no, era suplente, Ricky Martin, vaya, vaya. Cada barrio hacía su show. Entonces, cuando tocó mi barrio, había un pata de Lucho Chato, que era nuestro manager. Porque hacíamos varios shows. Entonces, ya de ahí la gente vio que salió Balcán y ya nos contrataban para diferentes cuadras. Con estrado, con todo. ¿Ah, todas? Claro. Claro. ¿Y qué canción le tiraron ese día? No, o sea, yo me sabía todas las coreografías de Menudo. O sea, nos sabíamos todas las coreografías. De todas las canciones. O sea, eran hinchas de verdad. Claro, claro. En ese momento estaba Menudo, era el pumpe. Claro. Y por mi madre, pero juro que... No, me dijeron que fuiste al aeropuerto también. No, no, no fui al aeropuerto. Mi hermana se hizo por el aeropuerto y se fue a la Mauta a verlo. Yo no fui. Este, a la hora que ya, porque nosotros cerramos el show, la gente del barrio, ¡pállate, ojalá! ¡Eres un cagadito! ¡Javier! Por mi madre. ¿Y qué canción tiraron ese día? ¿Subiste a mi moto? ¿Cuál fue? Cerrábamos con Ben Claridad. Esa. Ben Claridad. Y ahí, ahí, ahí. Yo me acuerdo. Menudo peso. Y ahora que vinieron a la hora última, no. No, ya no fui, ya no fui. Porque vino a saber. Sí, claro. Ya no fui ya. No, el hombre no te habrá querido conocer, de repente. De repente, no. Hacían un dúo. No, de repente decía, oye, está tu doble ahí. Está tu doble ahí. Esta es el cancú, me lo pago. Esta foto, esta es la, ah, con Popo, vi. Está así, ahí se le hicimos un punto. Un Popo, vi acá. Ese viejo se llevaba hasta los panes, se llevaba del hotel. Nos gastaba un mango. ¿Ah, sí? Sí. Mirá, el Puma Carranza qué abusivo. El saco Carranza. Es un pirañón de la cocha. Sí, ese sí. Se metió su corte de pelo. Mirá, qué abusivo. Mi copa era Balán. Andrés Aurelio. Buena, se le hizo un chivolo, lo demás. Andrés Aurelio, no le gusta vender a Aurelio. ¿Tú tuviste esa de Panchi con...? Me contaron, la de Flavio. ¿La de Flavio? Me contaron. Que también hace la bronca, Panchi. Y tiene su hermano, Panchi, que es igualito que él. Son dos, tres locos son. Pancho, el Diablo y el otro. Los tres son igualitos. Había un patita que estaba parando a la hermana de ellos. Me metieron a un nicho en un cementerio, pues. De verdad. Lo agarraron los tres, lo metieron al nicho, lo taparon y todo. Sí, sí, sí. No te vas a hacer nunca, Pancho. Nunca, pero así, Pancho. Que están en Chapo los tres, ¿no? Claro. Ni para hacerle la bronca. No, ni para hacerle una discusión ahí en Matute, en la concentración entre los jugadores. Y Pancho, por no golpear a un compañero, sale y le mete un puñete en la maceta. Una maceta, pero yo creo que era así. En la maceta, no se acuerda, tío. Imagínate el cacharro de ese pata si le metía el puñete. Ay, ay, ay. Ya no te lo hubiese acá ya. Tiene el nicho con el que le da con su hermana. Escúchame, pero este es un de Pancho y la gente lo puede ver, ¿no? Agarraba. Pero es tranquilazo, compadre. Es más buen hombre. Ustedes lo fastidian cuando viajamos, compadre. Ustedes lo fastidian al hombre. Y él se ríe y ni opina. Para donde dábamos, yo esperaba que él se bañara. Pues le llegaba al último. Y me metía la lucha con el de ese pancho. Háganme el amor, le decía. Le tiraba el jabón y me volteaba. Mi hermano, le decía mi hermano. Él se lo coge y le mandan besos. Pancho, qué lindo eres. Pero está chapado, mi primo. Sí, está chapado, está chapado. Está chapado, muy buen tipo. Sí, tipazo, tipazo. Muy buen tipo. ¿Estás trabajando ahora con...? Estuve en UTC, pero sacaron. Ah, cierto. Ah, es que no es extranjero. Sí, pero... Técnico tiene que ser... Él dice P. Entonces acá tiene que ser, che, como nosotros decimos P, no te contrata. Ahí estamos jodidos, vamos. Hay que comenzar a decir, che. Yo por eso no quise... Ya yo tengo el curso, lo tengo guardado mi jato, el curso de entrenador. No nos van a agachar. No, te van a agachar. No van a agachar. Se arrepajo mi equipo. No, está que tienes que ganar 87 partidos y empata azul y te vota. Y te vota, sí. Está ahí aparece... No sé de dónde aparece tanto extranjero, hermano. Está que creo que están viviendo por acá, ¿no? Han ocupado todo. ¿Tú te has puesto a pensar en los técnicos de la eliminatoria? ¿Has visto? No, no, no. ¿De dónde es el técnico ecuatoriano? Es español. El paraguayo. Argentino. El boliviano. ¿Chileno o argentino? Boliviano. Boliviano o argentino. Chileno. Argentino. Eh, colombiano. Venezolano. Juan, no me estás sacando de la cabeza con la gente. Me estás sacando de la cabezaza, ¿por qué? Compadre, por favor, Juan, no te tienes que sacar. Juan está haciendo buen trabajo. Mucho, ¿cuándo estás? Hey, mi querido sapo, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Haz como yo. Todos sabemos que Betano, la mejor casa de apuestas del mundo, te ofrece cientos de alternativas para jugar. Y escucha esto. Si eres cliente nuevo, podrás reclamar tu bono de bienvenida del 50% hasta 500 soles para vivir el deporte al máximo. Betano.com. El juego comienza ahora. ¿Quién de todos te dejaría solo en una bronca? ¿Qué ha sido los puyentes? Si papá, iban y te veías volteado y notaba. El goleador. ¡No! El goleador. El goleador me dice que no me da yo. El goleador podría ser. ¿Sí? El hombre se esconde, ¿no? Sí, sí, no me va a sentir bien. Bueno, no seas mentiroso, pelagua. ¿Quién de todos los Betano te da buenos consejos? El Cholo Castillo. El Cholo Castillo. ¿Quién sería más picón después de una derrota? Eso que no le pasa. Jairo, Cueto. César, ¿no? ¿Quién de todos escaparía de una concentración? Acá hay variados. Edven Pueblo Vera, Marquito Charú, Viguito Reyes. Esos tres. Esos tres son... Está oro, plata y bronce. Tenemos las... Está todo completo aquí. Ya te va a tocar, Viguito. Ya te va a tocar, compadre. Te vas a tocar chistoso, ¿no? ¿Quién de todos te salvaría de un problema? Pepe. Pepe, es más. Compadre, tu yunta, ¿no? ¿Quién de todos encararía al árbitro? Esos pitiones, reclamones. El gato asombrío. Jairo, Waldir. Puta, que Jairo... Puta, que Jairo pesa ahí. Siempre los señala y los amenaza, ¿no? El frentón es renegón. El gato asombrío. Lo voy a sentar acá también a Jairo también. El frentón es renegónazo. Sí, sí, sí. Renegonazo, ¿eh? O sea, en tu jugo técnico con... Sí, pero ahí está. ¿El fútbol 7, no? Sí, sí, el fútbol 7. A la vez los puñetes no los veo también. Se va para atrás también. ¿Te manda a ti, al gato? No, sí, sí, sí. ¿Va bien? Sí, 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 sí. ¿Va bien el gato? Claro, sí, sí, sí. Ah, mira. Sí, sí, sí. ¿Y ahora el gatito? No, sí. Oye, ¿por qué se mantiene tan bien? No, pero ayer le he visto un medio lechón de la taca con barrijita. ¿Sí? Pero sí, sí. No se le nota al samba. No va al gato, sí. ¿Quién de todos es el más cargoso en la concentración? Peluca, Pedro. La peluca Saavedra, compadre. Tienes que contarme una de peluca, bro. Peluca es extraordinario. Peluca, compadre, ese peluca, tienes que conocerla. Peluca Saavedra. Es un tapeño flojo, con los puñetes. ¿No va? Ese no sabe pelear. ¿No sabe pelear? Es que es muy bueno. Sí, sí. La peluca, pues, de mi compadre, lo quiero mucho, compadre, pero... Tad que yo lo veo a peluca y tú lo sacas, lo ves respetuoso, tad que hogareño, familiar. Sí, sí, sí. Un tipo A1, pero A1 en realidad. Pero qué jodido, hermano. Pero qué jodido, hermano. ¿Por qué jode tanto? No, peluca es extraordinario. A ti tiene el ojo, así, ¿no? Sí, no, peluca en los viajes. Y nosotros ya se hablamos al diario, me llamo por teléfono. Oye, pero, ¿cómo estás? Y yo le digo, ¿qué quieres? Plata no tengo, ¿qué quieres? No tiene que saltar de abajo. Mira, vamos a hacerlo, repito. Ya tenemos tiempito, ¿no? Vamos a llamarlo al Zambi, ¿ya? Vamos a llamarlo al Zambi. Qué manera de joder, me tiramos a mí. Qué rica papadita, qué rica papadita. Y te agarra y te cagaste. Amón, amón, a que me va de cáncer. Metió motita, ojito, naricita. Una cabezaza tenía, le decía. ¡Adu! ¡Adu! ¿Cómo estás? ¡Adu! Ten cuidado. Ten cuidado lo que diga, que estoy grabando un programa con Canco Rodríguez. Estoy con Canco Rodríguez. Así que, por favor, modérate. No comiences a hablar de estupideces. Canco está hablando que no has comido todo el día. Por eso que dice que no contestabas el teléfono. ¡Adu, te quiero! Yo también, Adu. ¿Qué tal, Aducito? ¿Todo bien? Bien, Adu. Acá estoy tranquilo. Estoy en la casa. Justo he llegado de trabajar con mis chibolos del colegio porque hoy día es aniversario del colegio y hay misa en la iglesia de Santa Teresita por aniversario. ¿Qué colegio está? Está en el Canonesa, Pe. Ah, qué bueno, qué bueno, Adu. Un cherry, métele, peón, cherry. Ahí está, estás escuchando, compadre. Acá está saliendo. ¿Cómo se llama el colegio? Dile, dile que hoy día a las doce tiene que probar la luz. Son dos meses y cortan, ¿ah? Uno de los colegios. Uno de los colegios más emblemáticos del país. Qué bonito. Oye, Cancú y Zunco. Dice que pague la luz de una vez, que se ha cumplido un mes. El nero te la lona. Está comiendo cable, el nero. ¿Está qué? ¿Está qué? Está comiendo cable. ¿Está comiendo cable? Acá te pasamos con tu compadre. Acá te pasamos con tu compadre. Te consiguen una chambita ahí, al nero. ¿Tiene una chambita al nero? Mi hermano, peluca, ¿cómo estás, peluca? Bien, bien, Mario, mi hermanito. Escúchame, peluca. A las dos se cierra la gente. Anda paga porque te van a cortar la luz, huevón. Dos meses cortan, huevón. Escúchame. Vas y haces convenio. Dice que vas a pagar 10 soles semanales. ¿Qué? 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 Estamos al día. Estamos al día. Te vas a cortar la luz. No tienes internet. Te vas a aburrir. Te vas a aburrir la casa. ¿Todo bien, peluca? Ahí, nero. Si estás necesitando, me avisa. Pasa por mi casa. Nada más te ya pego. ¿Dónde vas a dar pego? ¿Dónde vas a dar pego? Ahí está cubriendo el cuellito. De repente, me voy a tu casa. Así que me guardo un poquito de agua. Alu, ¿te acuerdas cuando invitaste a comer a tu casa sopa en plato de segundo? Qué ausido, ¿eh? Y la pizarra de Paula. Mi compadre, me invito a ver a su casa de Trujillo. Mi compadre, venga a la casa, me dice. Llego a su casa de Trujillo. Mi compadre, visitaba. Estaba de figura allá. Llego y veo que mi compadre así. Entro y veo que le metí un patagón al mueble. Y lo arrima contra la pared y cierra la cortina. Compadre, ¿es el calor? Le digo, no, compadrito, que corre mucho viento, me dice. Conversamos, siéntese en la cojete. Entonces mi compadre se va para la cocina, todo, con Gicel. Y me dejan ahí. Entonces yo arrimo el mueble así. Estaba todo garabateado, compadre. Era la pizarra de la bebé. ¿Cómo vas a sacar la pizarra? Compra el acrílico, bebé. Compra el acrílico, dice el otro malo. Qué duro. Una vez estábamos en el norte y le dije a mi hija, sobrina, ahí le he mandado 100 dólares a tu papá. Y hasta ahorita mi hija no es que me pide la pizarra. ¿Ado, y el gordo que te llevé? Ah, entonces se comió cinco platos. Hasta que yo había hecho más que medio kilo por plato, se tuvo que hacer la vuelta y moverla para que se salga más, bebé, si el gordo estaba que pedía arrepenticuá. Ado, hay que mandar un saludo a machaquita, bebé, hay que mandar un saludo a machaca. Sí, a los ayogues, a los sombigueros. Oye, te cuento una de machaca, bebé. A ver, a ver. Un día, este, me dice Adu, habíamos terminado de entrenar en la tarde, me dice Adu, vamos de mi tía, vamos, bebé, le metió unos frejones, me dice. Ya, ya, pero aprovechamos la tarde, ¿no? Llegamos a la gato y mi tía salió con su sandalita hawaiana. Adu, ¿te acuerdas con el gole al entrenamiento triste? Ah, cuenta esa, cuenta esa cuando llegó triste, ¿no? A machaca, triste, pero el entrenamiento. Y la foto le digo, oye, Adu, míralo, a machaca está triste, le digo, ¿qué habrá pasado? Me dice, no sé, machaca, ¿qué habrá pasado? No, fija mi abuelita, mucha madre, lo siento. Y Puchungo le dice, ¿y cuánto años tenía esta abuelita? 90 años, ya, me estaba quitando, sí. Adu, te quiero mucho, Adu, cuídese, saludos a la familia. Saludos a la familia, ya hemos estado conversando acá, Adu, ¿ah? Ya, Adu, ya, te quiero mucho, Adu. Te quiero mucho, acá te pago un caco para que se despida. Ahí te despido sin mango para que comas. Cuídate. Mira como te quiere cortar para que no le responda que algún que es más vivo Negro, paga los arbitrios Chavo, chavo de pesadilla Chavo, chavo, chavo Negro, paga los arbitrios Nos hemos quedado acá, ¿no? El más cargoso de la concentración y los viajes San Pisavera de Ley Peluca, peluca Peluca ¿El delantero más cargoso que te tocó enfrentar? Balán Balán, ¿no? Balán Mi compadre se defendía bien ¿Quién nos dejaría propina en los restaurantes, esos marretes? Peluca, pues no tiene Mi hermano peluca sabe Pues la juventud está pagando, baja propina Está aquí, güey, te juro que me he reído demasiado Agradecemos, ya sabes, suscríbanse Vamos a hacer un presente a mi hermano Cancún Suscríbanse, gracias a la gente de Deport Y los titulares de Puchuco tienen que poner su click ahí En el esto y puede hacer un comentario y su pregunta que después vamos a pasársela Quiero agradecerte a mi hermano Un presente, hermano Gracias Que hay un billete abajo Pero ojalá La gente de Deport Todo está Que no va a Puchuco Nada va a decir Todo lo pone ahí Su juego Atentamente Atentamente Zapazo Este programa llegó gracias a Betano.com Betano El juego comienza ahora Ahora